Hola mi queridísimo cáncer, bienvenido, bienvenida y te invito una vez más para que revisemos cómo vas a fluir de tu energía, la energía que se acerca para ti. Vamos a ver también la energía para cáncer solteros y energía cáncer solteros en el amor y para personas con conexión, personita de interés. Y comenzamos con ángeles y cristales, tenemos el cristal maraquita, me encanta que te habla de la prosperidad, se acercan ya momentos de prosperidad en tu vida que no estás viendo pero ya se aproximan para ti. Se ha producido un cambio positivo en tu flujo de apoyo divino, la divinidad está contigo así que me encanta cáncer y te felicito. Ya empezamos con muy buena energía cáncer y miremos tu energía general para estos días. ¿Qué nos hablas cáncer? ¿Qué nos quieres decir? Bueno, ya estás terminando, ya estás saliendo de un periodo difícil, de esos días tormentosos, de esas noches oscuras del alma. Ya estás cerrando un ciclo para comenzar uno nuevo. Siento mucho como esa carta de la energía del mundo. Vamos a ver el tarot ahora que nos sale, ya estás recobrando el equilibrio, estás a punto de recobrar el equilibrio. Te recomiendo mucho las meditaciones, las meditaciones en luna llena, en las noches, para que tú conectes con tu espacio interior, para que estés mucho más tranquilo, más tranquila, porque estos momentos de prosperidad, de recibir dinero, de recibir una bonificación, de que llegue un nuevo trabajo, incluso para muchos en el amor, una persona que viene a brindarles su amistad y, ¿por qué no?, a brindarles algo más que una amistad. Así que me encanta, me encanta esa energía, números para ti, 48 y 42. Vamos ahora con la energía para cáncer solteros. ¿Qué nos traes en el amor? Vamos a ver qué nos traes. Nuevas puertas se abren. Veo aquí nuevas puertas de romance con esa frecuencia número 6. Nos habla de un romance y una estabilidad después de haber estado mucho tiempo en soledad, con esa energía número 2. Has estado buscando y ya casi, mira, se aproxima. Definitivo, cáncer. Esta es una energía general y estás irradiando en esta energía de prosperidad. Se abren puertas. Están abriendo muchísimas puertas. Todos los cáncer, tú, cáncer soltero. Se abren puertas de bendición para ti. En la prosperidad material, espiritual y también en el amor. Veo mucho la energía de Tauro, Capricornio, Virgo a tu alrededor. Quizás sea tu ascendente, tu luna. Si resuena contigo de alguna manera, puedes ver esos mensajes. Llega alguien que quiere compartir contigo. Podríamos estar hablando de esta misma persona. Toca las puertas de tu corazón porque tú, esta persona te valora. Por lo grandioso que eres. Porque se siente afortunado de estar contigo. Se siente afortunado. No me estoy hablando en términos materiales, sino que se siente dichoso de haber conocido una persona como tú. Aquí esta personita que viene, pues, le preocupa un poco, un poco con ansiedad del futuro. Tú también estás manejando cierta ansiedad en este momento y mucho más cuando la conozcas. Porque puedes decir, ¿será que esta persona que está tocando mi puerta, será que esto sí es cierto? ¿Será que lo que tanto me dice, que yo soy su tesoro, me hace sentir tan bien y que quiere venir para quedarse, será verdad? Entonces, tenemos esa energía como de incertidumbre. Vamos a ver qué se aproxima para ti a corto plazo en esta conexión. Una toma de decisiones importantes. Tendrás que decidir. Decidir. Vamos a ver si nos dice este oráculo acerca de qué vas a decidir. Mira, definitivamente tenemos dos personas que se encuentran para compartir, para compartir mucho de esa prosperidad material. Pero alguien que se aproxima para ti es determinado, soltero. Ya muchos de ustedes van a terminar esa soltería muy fuerte. La energía de Tauro, la siento, Géminis. Ya se abre como ese portal de bienaventuranza para ti, de equilibrio y de estabilidad. Así que prepárate porque esa persona está por llegar. Vamos a ver la energía para personitas con conexión. Vamos a ver la energía de esa persona en relación a ti. Tenemos una energía de apego. En este momento se ha liberado de muchas cosas y quiere abrir una nueva oportunidad contigo. Incluso puede estar distanciado de ti, una distancia geográfica, otro país, otra ciudad. Es alguien que ha soltado muchos apegos a cosas, personas y que ahora está como decidido en estar contigo. Te observa. Mira, se quitó esa venda de sus ojos. Te observa. Te tiene entre ojos y está planeando estrategias para estar contigo. Vamos a ver tu energía en relación a esta persona. Hablando de estrategias, pues ambos están aquí como muy estratégicos, planeando si esta persona viene. Yo qué voy a hacer. Si esta persona viene. Mira, ambos están como a la expectativa. Si viene, qué le voy a decir. Si voy, qué le voy a decir. Así que energía bien interesante estás manejando. Vamos a ver. Esta persona, qué piensa acerca de ti, qué piensa acerca de ti. Pues que te piensa, te piensa todo el día en sus momentos de descanso. Piensa en cuál va a ser esa estrategia. Porque ya no puede más, ya está desgastado en cuanto a trabajo, en cuanto a pensar. Ha soltado ya muchas cargas, ha liberado miedos. No se siente bien, hasta dolor de cabeza le da. Se siente intranquilo de lo que piensa en relación a ti. Qué más piensa en relación a ti, mira, qué piensa. Qué rico recobrar esa felicidad, esa plenitud que tuve en algún momento con cáncer. No estoy hablando de ex ahorita, hasta ahora no me va hablando. Solo que te recuerda y quisiera vivir, estar feliz a tu lado. No acepta más esta distancia porque esta distancia es un peso que lleva consigo misma. Vamos a ver. Que nos habla de los verdaderos sentimientos de esa persona hacia ti. Energía muy fuerte. Vemos aquí energía muy fuerte de aire. Te piensa muchísimo. ¿Y de qué va a llevar a cabo esa estrategia? Pues yo veo aquí que la piensa accionar. Energía muy fuerte de acuario, libra y géminis. ¿De qué habla? Habla, habla. Y te hace una llamada. Muy probablemente te llama o te llega por sorpresa. Es alguien que está mirando constantemente tus redes sociales o tus fotos o el WhatsApp, como repasando conversaciones, como repasando audios. Dice yo quiero ir, yo quiero ir y me voy a acercar. Y es muy probable que recibas una llamada dándote esta noticia. Es alguien que está tomando decisiones muy importantes en su corazón. Y mira, para muchos estamos hablando de alguien que llega porque quiere recuperar la conexión, porque este distanciamiento llega a ofrecer una disculpa, ha reflexionado, quiere volver a reconectar contigo. Vamos a mirar para qué, qué busca detrás de esta conexión. ¿Para qué quiere volver a reconectar contigo? ¿Qué es lo que está necesitando de ti? Pues necesita amor, compartir. Esta es tu energía, cáncer. Esta persona necesita de ti a gritos, a pulmón herido. Quiere compartir regalos, llega con un regalo, un detalle. Pero lo que más necesita de ti es esos detalles de cariño que tú le brindabas en esos momentos. Esos momentos de felicidad que compartía contigo. Eso es lo que está necesitando. Y quiere entrar en celebración contigo. Vamos a ver, quiere invitarte a unas copas, a compartir con amigos. Incluso puede que se te vuelva a declarar o te dé como vistacitos así indirecticas, muy directas, delante de personas como tú me gustas o es como no me quiere. O decir, no, es que como cáncer no me quiere. O es, no, ya, o sea, como tipsitos así delante de las personas como para hacerte sonrojar un poquito. Así te va echando como las indirecticas. Y mira, piensa, piensa en ti en esa plenitud. Pero lo que desea manifestar, lo que desea decir con esta copa que quiere completar ese 10 de copas, míralo aquí, quiere estar en celebración contigo, en esa plenitud, formar un hogar, tener algo mucho más sólido, poder gritarle a todo el mundo. Eso es lo que quiere hacer. Estoy con cáncer, estoy con cáncer, estoy feliz, estoy pleno y dichoso de la vida contigo. Vamos a ver, energía a un futuro a corto plazo. ¿Qué nos dice esta energía para ti cáncer, sol, luna, ascendente o venus en relación a esta persona? Energía de Géminis, energía de Virgo. Esta persona definitivamente aparece porque quiere hablar, quiere manifestarse, quiere decir, mira, todo lo que yo tengo es para ti, estoy dispuesto a hacer lo que tú digas. Vamos a hacer las cosas ahora como tú digas, porque definitivamente yo no quiero estar más sin ti. Esto me pone triste, he pasado muchos días triste sin ti y pues no quiero volver a lo mismo. No quiere volver a lo mismo. Es una posición muy determinada, muy determinada y viene con su gasto a decir, aquí estoy yo, aquí me quedo, por favor, acéptame. Vamos a ver qué energía tienes tú en mente acerca de esto. Tenemos una energía fuerte de Sagitario en donde tú quisieras poner en equilibrio y la balanza toda esta energía. Toda esta energía veo un viaje, un viaje que se aproxima para ti, puede ser en relación a esta conexión, que tú decidas viajar, esa persona llegue, que todo empiece a fluir entre ustedes. Veo también energía muy espiritual para ti, pero también veo que con esta conexión te causa en la mente también el solo pensar qué tal si yo viajo o esta persona viene. Hay algo que me enerva por dentro, sientes que te enerva por dentro y que tal vez puedas perder el equilibrio. Tú quieres conservar tu equilibrio y tu paz, pero a veces pensar, ¿será que si vuelvo volveremos a lo mismo, a las discusiones? Entonces, yo ya no quiero, tú dices, yo ya no quiero más de esto y de estar así, preferiría irme. Así que con un vacío en el alma. Así que, cáncer, si deseas una lectura personalizada conmigo, en el banner del canal te dejo mis datos de contacto. Recuerda compartirme tus comentarios y suscribirte para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Así que nos vemos en tu próxima lectura, cáncer.